Hey que tal, bienvenidos a la sección de noticias del canal, hoy tenemos información de Pokémon Sleep, Pokémon GO, Merch y más especulación para los DLC de Escarlate y Púrpura. Pero antes de empezar no olvides suscribirte que en este canal tenemos noticias, curiosidades, directos y mucho más del mundo Pokémon. Pero sin alargar más esta intro, deja tu like y empezamos con... Gracias a Pokéxperto, set gaming completo de Razer en colaboración con Pokémon, en este caso con una temática de Pikachu. Tenemos aquí un mousepad, el mismo mouse, unas teclas personalizadas, el teclado y los audífonos que no es por nada pero está muy, pero muy fachero. Esa combinación de amarillo con negro queda demasiado bien sobre todo el teclado, no sé qué opinan ustedes de estos periféricos. También tenemos esta colección basada en Eevee pero es solo el teclado y los mousepad, en este caso de Razer también. Están todas las evolutions con Pikachu ahí porque de otra forma no podía ser y pues tal, en este caso es el teclado con estos detalles de color marrón como Eevee. Cajas para los Samsung Galaxy Buds, oficial de Samsung con motivo de Snorlax, Ditto y Jigglebuff. De momento solo están anunciados en Corea pero quiero creer que van a llegar al resto del mundo en algún momento. ¿Con cuál de estos tres te quedas? Yo me quedo con Ditto. Está muy bonito. Nuevas imágenes de los peluches de Armarush, ZeroLedge y Wigglet a la venta en Japón. Aquí vamos a darles una miradita. Ahí están los tres, en este caso yo me quedaría con ZeroLedge de lejos. Ahí están los dos haciendo un saludo un poco extraño pero... Ahí está Wigglet porque obviamente tiene que ser así. Nalo Vlogs de Tiranitar y Salaman Salamenta en septiembre en Japón. No sé si copiaron ustedes estas figuritas, se ven bonitas pero no sé, creo que me daría mucho tiempo en armarlo. La figura de Farfetch'd de la colección de Pokémon Moods ya está disponible en el centro Pokémon Online de Reino Unido y Estados Unidos. En este caso es Farfetch'd de Galar. Está como aquí en este pastito y algo abajo como si estuviera sentado creo yo. Ahora hablemos de Pokémon GO y llegaron imágenes de los próximos Pokémon, disfraces y mega evoluciones en llegar al juego. En este caso Wartortle, Blastoise y Pikachu y bueno muchos Pikachu con diferentes sombreritos me parece. Aerodactyl, Aerodactyl Shiny, será un Aerodactyl con diferentes... No se llega a distinguir por lo chiquito que se ve pero bueno. También está Mega Tiranitar, Mega Sableye, Mega Rayquaza que llega. Está Dianze pero no Mega Dianze por alguna razón. Oranguru con su Shiny, Komala y Tortonator. Creo que Tortonator es el que está haciendo su debut o su debut en Shiny en GO si no me equivoco. Y pues ahí están los tres con su posibilidad de Shiny en estos Pokémon de Alola. Nuevo video promocional de Pokémon Sleep con Storlax de protagonista. Ahí está, bueno, no sé qué tanto podemos ver aquí solo Pokémon durmiendo obviamente. Como no puede ser de otra manera. Y atrás sale 2023, no sé qué dice aquí pero llegará el momento de este año. Aquí dicen literalmente ZZZZ y pues tiene un buen punto. Un poquito más adelante en el video vamos a ver un poco más de información sobre Pokémon Sleep. Y es esto, infografía oficial con el contenido de Julio para Pokémon GO. Vamos a darle una mirada. Está el debut de Mega Tiranitar y en las Mega Rates estarán Mega Sableye del 29 y 6 de Julio. Mega Blasties del 6 de Julio al 13 de Julio. Mega Blaziken del 13 al 25 de Julio. En Mega Tiranitar del 25 de Julio al 4 de Agosto. En las Rates 5 estrellas estarán Hitran, Articuno, Zapdos, Motres, Rey Eleki y Regidrago. Y lo interesante es en la parte de abajo tenemos estos eventos de aquí. Vamos a darles una chequeada. El 1 y 2 de Julio es el fin de semana de Combates GO. Del 6 al 12 de Julio es el séptimo aniversario del juego. El 9 de Julio es un Community Day clásico. Y lo más importante es el día 15 al 16 de Julio que es un evento que dice Dulcesueños. Creo que si simplemente conocemos la conexión aquí con lo que vemos de Pokémon Sleep que sale este año. Puede ser, puede ser que Pokémon Sleep tenga una colaboración con Pokémon GO. O que salga en Julio o tengamos un evento especial diciendo por lo de Dulcesueños. Tal vez estoy especulando demasiado pero quizá para esas fechas ya tengamos información más a detalle de lo que sería Pokémon Sleep. Y bueno, su lanzamiento oficial. ¿Les interesa Pokémon Sleep? Lo van a usar. No sé si decir jugar. Lo van a probar cuando duermen. Ya me contarán en los comentarios. Y para ir terminando con los eventos. El día 22 de Julio tenemos 10 de Eclosiones de Riolu. Del 27 de Julio al 2 de Agosto Semana de Aventuras. Y el 30 de Julio hay Community Day. Ahora, Niantic confirma que la ampliación de rayos de aparición de Pokémon salvajes en Pokémon GO es un bug y no un cambio intencionado. Lo tendrán en cuenta en la próxima ronda de bugs añadir en el juego. Y es básicamente eso. Parece que se ha incrementado el ratio de interacción con lo... Bueno, con todos los Pokémon, las paradas, etc. Y parece que es un bug. Y se va a arreglar porque parece que en algunos dispositivos el GP hace cierto drift. Que pues se ha... Loqueado de esto. Pero bueno. Algo que parecía algo positivo terminó siendo un bug. ¿Quién lo diría? Ahora Pokémon Unite. Tenemos videos de Intelion usando disparos certeros en el juego. Ahí está. Se han jugado LOL. Me recuerda un poco a la Duty de Jhin, si no me equivoco. O me estoy loqueando, tal vez. También usa Hidrariete. Ahí está. Ok. Creo que le da un salto al enemigo. Ahí. Como que salta encima y rebota. Así es. Y su movimiento Unite. Que... Que a ver. Ah, parece que revela... Pokémon que están escondidos. Ok, ok. O que están dentro de esa área. Interesante supongo para sacarlos de su escondite de los arbustos. Netflix ha confirmado que habrá un panel de discusión sobre Pokémon Concierge. Entre otros animes. En el Anime Expo este primer de julio. Recuerda que Pokémon Concierge va a ser esta serie, creo. O película que se anunció en el Pokémon Day a inicios de año en febrero. Así que estén atentos para más información si les interesa ver eso. No hay fecha oficial. Solo sabemos que saldrá este año. Y pues estén atentos para el anuncio oficial en Netflix. Ahora pasamos a la sección de especulación y teorías. Gracias a Light88 tenemos esta teoría con respecto a uno de los carteles que sale en el trailer en Kitai Kami. Que dice que Snoover tendrá una forma regional o forma convergente. Quizá tipo fuego y hielo. Puede que sea simplemente el marketing del de los helados en el festival. O un Pokémon. Pero ¿quién llegó primero? El Pokémon o el helado. Y de todas maneras el de Armanitan de Galar Moda Druma estaba en esta pista que dejó este filtrador. Que no es Riddler Q. Y este Pokémon es tipo hielo o fuego. Así que probablemente era una pista que nos estaba dejando. Lo cual yo no creo. Vemos este cartel. Y sí, es la cara de Snoover definitivamente. Y tiene esto rojo. Pero yo creo que simplemente es un helado y ya. Aunque igual sería interesante ver un Snoover en regional. Ya que bueno, el tipo planta hielo de repente no es el más útil. Y el tipo hielo o fuego puede ser una combinación muy interesante. Así que tengámoslo en cuenta. Quizá así es, quizá no lo es. Eso lo vamos a esperar. Pero bueno. Tal vez estamos analizando demasiado los carteles del festival en Kitakami. Antes del último Nintendo Direct que tuvimos. Estaba en esta playlist un video privado. Que iba a salir junto con el trailer del DLC de Escarlate y Púrpura. Pero el video estaba en privado. Así que no sabemos qué es. Pero el mismo hecho de que esté ahí. Lo hace bastante sospechoso. ¿Qué será? ¿Qué será esta información que se han ocultado? Quizá se lo guarden para un siguiente Direct. Un Pokémon Direct. Quizá en Agosto. El tema es que hay más información que todavía no hemos recibido. Así que por lo menos la tanda de noticias va a seguir de aquí con respecto a lo que es el contenido del DLC. Esto gracias a AmiYapan. Y ahora, el 888 dice que el canal de YouTube de Asia de Pokémon. Ha quitado o puesto completamente en privado el video que estaba en el playlist con respecto al DLC. Dice que es muy tarde porque igual ya nos dimos cuenta. Y dice ¿Cuánto tiempo tardarán en mostrarles una nueva dinámica? O sea, mucha gente está especulando que ese video seguramente era el trailer de las terraformas. Y bueno, lo que será después de la teracristalización. Lo que hemos estado especulando desde hace tiempo con las formas teras tal. Pero pues ese video parece que ya no está. Pero ya estuvo ahí. Así que las pruebas están. Pero bueno, veremos qué será cuando nos darán esta información. Esperemos que en Agosto. Igual se especula que el DLC va a salir aproximadamente a finales de Septiembre o Octubre. Así que me parece que Agosto es una buena fecha como para lanzar algo un par de meses antes. Así que estemos atentos. Obviamente toda la información la van a encontrar en este canal cuando salga. Así que no olviden suscribirse. Gracias a Hingsong. Dice el sitio oficial menciona que si te invitó a la Academia Blueberry gracias a estas aventuras en el Área Cero. Y probablemente el director Clavel le dijo al director Zairano que te invite. Algo para tener en cuenta es que de los DLCs el de Kitakami en la primera parte no es necesario terminar el juego para ir a esta sección. Pero para jugar la segunda parte del DLC sí tienes que haber terminado la historia del juego. Ok, ahora lo que Hingsong dice es que tú no fuiste la única persona que estuvo en el Área Cero en la historia principal. Así que probablemente los otros amigos también estarán invitados. O sea, Nemona, Arben y Penny también irán a la Academia Blueberry o simplemente los quitarán porque ya. Ya que dice básicamente Zairano ser director de la Academia Blueberry y también la fundó. Escuchó los rumores de tus aventuras y fue a Paldea para invitarte a su institución como un estudiante de intercambio. Y dice que es un conocido de hace mucho tiempo del director Clavel. Hingsong también dice. Esto es algo que también me ha hecho pensar. Ya que somos un grupo de cuatro y hay cuatro nuevos entrenadores, digamos, como personajes principales en el disco indie. O sea, ¿a qué habrá un rival para cada uno? Dice que puede haber al de la sartén como un rival para Arben. Ya que Arben también es un cocinero. Y podría haberlo. Quizá este que parece que es un luchador de artes marzales. Quizá sea el rival para Nemona. Quizá la chica de Caballos Rosas sea un rival para nosotros porque parece ser la protagonista de aquí. Y la chica de los tornillos como trenzas quizá sea rival para Penny porque tiene una personalidad más o menos parecida por su, digamos, lenguaje corporal medio calmada y tal. Solo una especulación, pero podría ser algo interesante. Una rebelidad entre cuatro y cuatro. En cuanto a teoría, si vemos este domo donde se desarrolla el DLC, hay cuatro secciones. A lo mejor cada uno de estos es como un líder de cada una de estas zonas. Por ejemplo, aquí vemos al chico de la sartén en la parte de campo, digamos, del domo. Eso también podría ser una posibilidad de algo que ocurra en el DLC. Ahora vamos con Riddler Q, que pone estas imágenes de ferropúas y del MT del Mecha-Tiranitar que vemos en Junova. Y simplemente dice cuál es mejor. No pone nada más, quizá esto no signifique nada, quizá sí signifique algo. Pero bueno, dejemos la pregunta ahí. ¿A qué se refirirá Riddler con esto? ¿Será otra filtración o simplemente pregunta de manera completamente genuina? Y bueno, ustedes también digan en los comentarios cuál les gusta más, el Mecha-Tiranitar o ferropúas. Y para ir terminando, Riddler dice. ¿Quieren saber cuáles serán los tipos secundarios de los tres héroes de Kitakami? Obviamente refiriéndose a Monkidori, Okidoki y Feisandipity. Creo que a este punto ya tenemos obvio de que el tipo principal es el tipo veneno. Pero bueno, igual subimos un video hace unos días viendo una filtración de cuáles serían los tipos secundarios. Pero igual ustedes déjame en los comentarios qué tipos creen que tendrán estos tres Pokémon además del tipo veneno. Que esto lo inferimos por la habilidad que le han puesto que se llama Cadena Tóxica. Así que creo que es seguro asumir que el tipo veneno será su tipo principal. Pero bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado las noticias. Pero no puedo terminarlo sin agradecer a los miembros del canal del Rango Alto Mando. Y a Paltitas New Year's Tiven Cerdas por tener el Rango de Campeón. Muchas gracias por seguir apoyando al canal. Suscríbete para más noticias, teorías, directos y mucho más del modo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Pero cuéntame, ¿qué opinas de las noticias del día de hoy? ¿Qué tipos crees que tengan los legendarios del DLC? Déjame saber en los comentarios y yo con esto me retiro. ¡Gracias!